Y yo quiero volver Pa' hacerte mil cosas Y recordar Lo rico que fue Y yo quiero volver A hacerte mil cosas Y recordar Lo rico que fue Tú quieres comer Yo chingaba Quiero verte Y desnudarte Porque yo quiero volver Pa' hacerte mil cosas Y recordar Lo rico que fue Lo rico que me comes Cuando te pido a sola El cristal empaña Más humedad que el Amazonas Yo me enchula de ti Chulito está de moda Yo siempre te imagino Si estoy en mi cama sola Pero tú has cupido Lo sacaste a bala A esta herida no le sirve la ala Alintiendo vota sin escala Soy Tommy Love Tú siempre lo regalas Pero tú has cupido Lo sacaste a bala A esta herida no le sirve la ala Alintiendo vota sin escala Soy Tommy Love Por más que sople el viento Yo sigo regando todas las rosas Sé que por ella no sientas mariposas Sabes que esta noche los dos haremos mil cosas Let's do it again The voice of Romans Roman Y yo quiero volver a hacerte mil cosas Y recordar lo rico que fue Y yo quiero volver Pa' hacerte mil cosas y recordar lo rico que fue Tú quieres comer Y yo chingar Quiero verte Y desnudarte Porque hoy quiero volver Hacerte mil cosas Y recordar lo rico que fue No me quiero conformar con eso Los sentimientos presos Si te vas al segundo te quiero de regreso Mis pecados los confieso Y tus labios yo los beso Contigo no empato aunque peco y rezo Nadie lo hace como los llamó Terminamos y repetimos